¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido. A Través de la Biblia Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por esta primera epístola del apóstol Juan, y estamos en el capítulo dos. Vamos a comenzar con el versículo veintitrés, y aquí Juan nos dice que él ya ha identificado al anticristo para nosotros. Ahora, anticristo es alguien que niega al Padre y al Hijo, y en el versículo veintitrés él nos presenta claramente que uno no puede negar al uno sin negar al otro. Amigo oyente, la Deidad de Cristo es algo esencial para su salvación, porque si él no es Dios hecho hombre, que murió en la cruz hace más de dos mil años, tampoco puede ser su Salvador. Él ni siquiera podría ser su propio Salvador, porque ninguno de nosotros, los seres humanos, podemos morir el uno por el otro. Sino que fue necesario que Dios se hiciera hombre para que usted y yo pudiéramos tener redención. Por tanto, Juan dice aquí en el versículo veintitrés, de este capítulo dos que estamos estudiando, «Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre». Usted puede apreciar entonces, amigo oyente, que cuando usted dice que cree en Dios y niega la Deidad de Cristo, en realidad no está creyendo en Dios. Por lo menos, no cree en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es aquel que envió a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados, y Él es Dios. Y ya que es Dios, Él sólo fue quien pudo realizar un sacrificio satisfactorio ante Dios por nuestros pecados. Si Él hubiera sido otra cosa, Él mismo hubiera sido un pecador. Por eso es que dice aquí en el versículo veintitrés, leamos otra vez, «Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre». Es necesario que enfaticemos eso, debido a la gran importancia que tiene. Ahora, siguiendo más adelante en este capítulo, vemos que el versículo veinticuatro comienza diciendo, «Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros». O sea que, el principio que menciona Juan se refiere a la encarnación de Cristo. Y Juan les dice aquí, «Lo que habéis oído desde el principio», «Aquello que habéis oído en cuanto a su encarnación». Eso se encuentra en el Evangelio según San Juan. «Lo que habéis oído, pues, en cuanto a su vida, lo que habéis oído en cuanto a su muerte, lo que habéis oído en cuanto a su resurrección, todo eso permanezca en vosotros». Y el versículo veinticuatro continúa diciendo, «Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre». Es esencial, por tanto, el tener una fe viva que descanse en Aquel que vino a esta tierra hace más de dos mil años. Y Juan dijo, «Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros». El verbo se hizo carne. ¡Cuán tremendo es esto, amigo oyente! A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es que nosotros podemos saber en cuanto a Dios, porque Dios se ha hecho hombre, y esa es la única manera en que usted y yo podemos saber en cuanto a Dios. Nosotros sabemos en cuanto a Dios, podemos conocerle a Él, y lo importante de toda esta sección aquí es la comunión con el Padre y con el Hijo. El énfasis aquí no está en tener una vida en Cristo por medio de la fe en Él, sino que es ahora el tener comunión y disfrutar de esa comunión con Él. Sigamos adelante. El versículo veinticinco de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan dice, Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Este versículo es muy importante porque se une al versículo siguiente, el versículo veintiséis, que dice, Os he escrito esto sobre los que os engañan. Es decir, había aquellos que ahora comenzaban a negar al Padre y al Hijo, comenzaban a negar que el Señor Jesucristo era quien decía ser. Estos eran engañadores. Algunos de ellos eran profesores. Juan dice, Aquello a lo cual es necesario asirse, Aquello de lo cual es necesario agarrarse es esto, que Dios prometió a cada uno de nosotros vida eterna si depositamos nuestra confianza en Cristo. Y él dice, No es necesario añadir nada a eso. No es necesario aprender aquello que los gnósticos nos están enseñando. Ellos pretenden tener un conocimiento superior. Ellos sí conocían un poquito más quizá que algunas otras personas. Y tememos, amigo oyente, que en el día de hoy existe un gran peligro en esto. Hay muchas personas que están asistiendo a clases bíblicas, y existe entonces el peligro de llegar a creer que uno es un súper santo, superior a los demás. En cierta ocasión, una señora conversaba con su pastor. Era una creyente muy buena, por cierto, y hablaba en cuanto a esto de asistir a las clases bíblicas. Y en realidad no fue muy halagador lo que dijo. Ella estaba asistiendo a algunas clases bíblicas, que por cierto son muy buenas. Esperamos, amigo oyente, que no nos malentienda, ya que no las estamos criticando. Pero esta dama estaba adoptando una actitud de superioridad en cuanto a su esposo, como si ella supiera más de lo que él sabía, y que ella era en realidad la que podía enseñarle a él. Y la verdad era que no era así. Lo que ocurría es que su esposo no podía asistir a tantas de esas clases de enseñanza bíblica, de la misma manera en que ella lo podía hacer. Pero la actitud que ella había adoptado tenía cierto efecto en la vida del esposo. Así es que existe ese peligro, amigo oyente, el peligro del gnosticismo en el presente, de profesar el tener un conocimiento superior y quizá una experiencia superior, y entonces uno llega a ser un santo superior, uno de esos supersantos, que no hay nadie como usted en su clase. Esa es una posición muy peligrosa, porque cuando uno llega a tener un conocimiento de Cristo y comienza a crecer en la gracia y el conocimiento de Él, uno tiene la misma experiencia que tuvo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, «Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». Y creemos que si un hombre es honrado consigo mismo cuando estudia la palabra de Dios, y vamos a tener que hacer aquí una confesión personal a usted, y esperamos que no la divulgue, solamente lo decimos aquí por radio y esperamos que lo mantenga en familia. Pero una de las cosas que nos molesta un poco en nuestro estudio de la palabra de Dios es que no nos revela cuánto sabemos, sino que nos revela cuánto no sabemos y lo deplorablemente ignorantes que somos. Y cuando damos una mirada retrospectiva a nuestro ministerio y vemos las cosas que estamos estudiando ahora en la Biblia, nos damos cuenta que no sabíamos tanto como pensábamos que sabíamos. Hablando honestamente, amigo oyente, hemos encontrado muchas cosas que pensábamos que ya conocíamos antes, pero hemos descubierto que no las conocíamos para nada. Hay un campo vasto de conocimiento en el día de hoy para el Hijo de Dios, y nos corresponde a nosotros este asunto de llegar a conocer a Cristo a través de Su palabra. Tenemos que hacer de esto algo serio y darle una importancia primordial en nuestras vidas. Eso es de suma importancia, y es lo que en realidad nos está diciendo Juan en este capítulo. Él dice, Yo no quiero que ustedes lleguen a ser unos santos superiores, yo quiero que ustedes se apoyen, descansen en estas cosas. Ahora él está entrando en un área donde va a decirles de manera muy directa que si conocen a Cristo como Salvador, deben mantenerse asidos de eso. Pero ahora ustedes van a tener comunión con Él y con el Padre, y van a tener esa comunión con los demás creyentes. El versículo veintisiete dice, Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Lo importante de notar aquí es que Juan no está diciendo que nosotros no necesitamos a los maestros. Nosotros necesitamos a los maestros. De lo contrario el apóstol Pablo, por cierto que estaría equivocado en lo que dice en su Epístola a los Efesios, cuando él declara que Dios le ha dado a la iglesia ciertos hombres que tienen dones, algunos para enseñar, otros para ser evangelistas, otros para ser pastores que puedan ministrar a la gente. Él ha dado esto a la iglesia para edificar al cuerpo de los creyentes. Y creemos que eso es importante. Nosotros todos necesitamos escuchar lo que los buenos maestros tienen que decir. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, compartió en una ocasión que hubo hombres de Dios que se cruzaron en su camino, y que algunos de ellos fueron los responsables de su decisión de entrar a servir en el ministerio de la palabra de Dios. Él dijo que en el estudio de grabación donde él preparaba sus programas, tenía una fotografía donde aparecen cuatro hombres que fueron de mucha influencia en su vida. Contó que uno de ellos se llamaba Joe Ball, que vivía en la ciudad de Nashville, Tennessee, que era un laico, y que cuando nadie parecía estar interesado en un jovencito que quería estudiar para prepararse para el ministerio, este hombre se interesó, y fue él quien le ayudó a conseguir un trabajo para poder ir a la universidad, quien le consiguió un crédito para entrar al colegio y al seminario, y quien siguió su ministerio y fue parte de la congregación que él pastoreó por tres años. Un hombre maravilloso por el cual el doctor Magee agradecía a Dios. A su lado estaba el doctor J. S. Arlen, quien fue uno de aquellos grandes predicadores que uno tiene oportunidad de escuchar. Junto a él estaba el doctor Louis Sperry Schaefer, fundador y primer presidente del Seminario Teológico de Dallas. Cuando el doctor Magee lo escuchó predicar, se entusiasmó para dedicarse al ministerio y pensó que eso era lo que él quería hacer. Y al final se encontraba en la fotografía una de las personas más inteligentes que el doctor Magee hubiera conocido, el doctor Albert Dudley. Él fue un hombre que tuvo mucha influencia para que el doctor Magee entrara al ministerio y se dedicara a ser un predicador expositivo y no a levantarse y predicar un pequeño sermón nada más. Él dijo que le daba gracias a Dios por cada uno de estos hombres. Así es que el apóstol Juan no está diciendo aquí que estos no son algo esencial. Él está diciendo aquí que esto es algo importante para los hijos de Dios. Leamos seguidamente el versículo veintisiete del capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él. Antes habíamos visto esto cuando estábamos hablando de la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo, el ungimiento del Espíritu Santo. Ese es uno de sus ministerios. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Él puede guiarnos a toda verdad. El Señor Jesucristo, el gran Maestro, dijo en Juan 14, 26, Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Juan 16, 13, dijo, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a todo lo que usted pueda contener y a todo lo que yo pueda contener. Bien, debería llegar el día cuando usted y yo podamos ponernos firmes en nuestros pies, en cuanto a la palabra de Dios se refiere, y dar una razón, como dice el apóstol Pedro, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros debemos ser capaces de hacer eso. Existe un gran peligro en cuanto a esto, y queremos decirlo muy cuidadosamente. Sabemos que hay personas que han estado estudiando treinta años de clases bíblicas, estudiando la Biblia, pero nunca llegan a ningún lugar. Ellas son las que hacen que los maestros bíblicos tengan mala reputación. Uno los puede ver en las conferencias bíblicas, uno los puede ver por muchos años, y hoy se encuentran en el mismo lugar que estuvieron hace unos años atrás. Es como lo que dijo Pablo a Timoteo, Mujercillas cargadas de pecado. Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Parece que no arriban nunca. Siempre tienen su Biblia, y siempre están escribiendo notas, pero nunca aprenden nada. En cierta ocasión una dama se acercó al predicador en una conferencia, y le hizo la misma pregunta que le había hecho veinticinco años antes en otra conferencia. Ella tenía un cuaderno de apuntes, y estaba apuntando todo allí, siempre aprendiendo, pero no arribaba nunca. Es decir que uno debe llegar a un punto donde el Espíritu de Dios sea nuestro maestro. ¿Cuántas veces al estudiar la palabra de Dios usted le pide al Espíritu de Dios que le enseñe y le guíe? Y si usted no comprende la primera vez, arrodíllese y dígale al Señor, No entiendo esto. Dígale, No puedo comprender lo que dice. Tú puedes aclararlo. Yo quiero que esto sea algo real y verdadero para mí. Esto es importante, y es lo que Juan está diciendo aquí en el versículo veintisiete. Ahora, hay ciertas cosas que el Espíritu de Dios puede hacer real ante usted. Leamos la segunda parte de este versículo veintisiete del capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo podía decir, Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero nunca es posible engañar a los escogidos. El anticristo no engañará a los escogidos que han quedado en la tierra en ese entonces. Hoy el anticristo no puede engañarle. El Espíritu de Dios puede ser su maestro, y esto es de gran consuelo. Nosotros debemos probar a cada maestro que escuchamos. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a comprender si lo que estamos diciendo aquí es la verdad de Dios. Pasemos ahora al versículo veintiocho. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esto es en cuanto a la comunión. Debemos repetir esto. El permanecer en él es el vivir en comunión con el Señor Jesús. Eso es lo que quiere decir permaneced en él. Quiere decir tener comunión con él. Juan dice, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Hay muchas personas que están hablando en cuanto a la venida de Cristo, y se emocionan en cuanto a esto, pero por cierto que puede ser una situación embarazosa para ellos. Si ellos no tienen ninguna confianza en él, van a pasar vergüenza ante él cuando venga. ¿Por qué? Bueno, a causa de sus vidas. El Señor Jesucristo dice, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ellos van a estar buscando su recompensa, y algunos descubrirán que no tienen ninguna. Como dice el apóstol Pablo allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Algunos van a ser salvos como por fuego. Sus obras serán consumidas por el fuego, porque sólo han sido heno y hojarasca. Es importante tener una vida que encomiende el Evangelio. Y lo que Juan dice aquí es lo mismo que había dicho Pedro, que una falsa doctrina y una falsa vida van juntas, y que una doctrina verdadera y una vida verdadera van juntas. De vez en cuando uno escucha en cuanto a algunos de los líderes de algún culto, y se entera que esta persona tiene problemas porque es culpable de adulterio, porque es culpable de apoderarse del dinero que no le pertenece, o de hacer esto o aquello. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina lleva a una falsa forma de vivir, mientras que la doctrina verdadera lleva a una forma de vivir verdadera. No hay nada que pueda afectar su vida, tanto como el conocimiento de que usted puede estar en la presencia de Cristo y rendir cuentas de lo que ha hecho. Cada creyente se presentará ante el tribunal de Cristo, y Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Debemos recalcar que el asunto de la salvación ya está arreglado, porque nosotros todavía estamos en su presencia como sus hijos, y no es asunto de si estamos salvos o perdidos, sino que es asunto de si vamos a recibir o no una recompensa, si vamos a recibir o no reconocimiento. Habrá algunos que no van a recibir ni recompensa ni reconocimiento. Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El rapto de la iglesia no va a ser un evento muy emocionante para muchos creyentes a causa de la clase de vida que han vivido aquí. El versículo veintinueve dice, Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y esa es la prueba final. Esta es la prueba que se hace para saber si algo es genuino o no, y el resultado es exacto cada vez que se aplique. La palabra de Dios es la prueba verdadera. En efecto, lo que Juan está diciendo es que los hijos de Dios se parecen al Padre. Ellos salen como su Padre. Si no salen como su Padre, es porque no son hijos del Padre. Es así de sencillo. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido por este día. Retornaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente. Vuelva a escuchar a través de la Biblia, un programa producido por Radio Transmundial. Libremente derramó del amor Su sangre carmesí Eno esciplinar. Gracias por ver el video.